Vamos a ganar, que Loto la vida nos va a cambiar. Loto te cambia la vida. En este verano, 3 millones de hondureños se preparan para desplazarse esta Semana Santa hacia lugares de esparcimiento y vacaciones. Razón por la cual Loto, cumpliendo con uno de sus objetivos como empresa socialmente responsable, entregó al Comité Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas, CONAPREM, el primer donativo para las actividades de verano seguro 2015. En esta oportunidad estamos entregando 4 mil kits de medicamentos que serán entregados directamente a los veraneantes en los distintos puntos de socorro que CONAPREM tendrá establecido a nivel nacional. Pensamos que este tipo de ayuda llega de manera puntual, específica a los veraneantes y creemos que es una ayuda que ellos valoran más. Así que estamos muy alegres porque sabemos que tendremos presencia no solamente de nuestra marca, sino que estaremos dando un granito de arena en esta época de verano y en esta época donde a veces la sociedad se viste de mucho dolor. ¿Qué contienen los 4 mil kits que van a estarse entregando? Estos 4 mil kits tienen medicamentos que van entre antihistamínicos, antialérgicos, antieméticos y antidiarréicos y algunos productos de limpieza personal que podrán ser llevados por los veraneantes en sus vehículos o en sus maletas y que no les generará ningún obstáculo. Creemos que es una ayuda muy valiosa que tiene una implicancia de 200 mil empiras que nosotros con el mayor de los gustos, como una empresa responsable, estamos siempre dispuestos a entregar y agradecemos a CONAPREN porque siempre está dispuesto a recibirlo y a entregarlo de la mejor manera. Este año el importante donativo de Loto consistió en 4 mil kits que incluyen medicamentos de primeros auxilios para que los veraneantes puedan utilizarlos en caso de emergencia. Los cuerpos de socorro aglutinados en CONAPREN se preparan para tener presencia física en balnearios, piscinas, parques y la salida de las principales ciudades a nivel nacional con más de 30 mil voluntarios en todos los puntos de socorro esperando con estas medidas de seguridad disminuir las cifras lamentables en la temporada de verano. Bueno, muy alegres, es muy satisfactorio recibir el apoyo de Loto que año con año lo hace. Una empresa realmente socialmente responsable que viene a contribuir en las acciones de prevención y de gestión del riesgo en el país y esta vez nuevamente se hace presente como una de las empresas número uno en contribuir al CONAPREN, al Comité Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas para poder atender a toda la población con estos kits de medicamentos básicos que van a ser muy útiles a toda la familia hondureña. Cada año Loto se identifica con los organismos de socorro y prevención como parte de su compromiso firme de responsabilidad social y así ayudar a preservar la vida de los hondureños y fomentar el esparcimiento y la sana diversión de las familias. Loto te cambia la vida Loto te cambia la vida Loto te cambia la vida